Sí, realmente estamos felices hoy de contar con la presencia del equipo de Madel Pessoa y del IPLIC que vienen a visitarnos hoy, junto con la colaboración de todo el personal del Servicio Penitenciario Provincial, que son parte integrante e importante en la elaboración de los elementos que hoy vienen a entregarnos, que son de mucha utilidad para los pacientes carenciados que concurren en nuestro hospital. Así que quiero agradecer a la persona de Madel Pessoa que representa a este equipo de trabajo, realmente que viene haciéndolo hace bastante tiempo, esta es la segunda oportunidad que vienen a visitarnos y a traernos estos elementos de tanta utilidad para la población que concurre aquí al hospital. Nosotros lo que venimos a hacer es a traer mantas en este caso, que van a ser entregadas a las mamás que tienen sus bebés aquí, que dan la luz a sus bebés aquí, como una manera también de acompañar este proceso, de acompañar, recibir a este niño con una parte del Estado que tiene que ver precisamente con la solidaridad. Nuestro programa lo que pretende es generar acciones solidarias entre las instituciones y entre la comunidad. Venimos trabajando con el Servicio Penitenciario Provincial, lo que traemos acá es un poco el producto, el trabajo conjunto, no solamente con el Servicio Penitenciario, sino también con los merenderos, personas solidarias que a través de sus habilidades, como puede ser el tejido, el corte y confección, pueden realizar estas mantas y eso a su vez brindárselo a la comunidad. Básicamente, ¿quiénes fueron los que confeccionaron estas mantas que son entregadas en el día de hoy? Las mantas están confeccionadas por gente que colabora en nuestros talleres, en el instituto tenemos un pequeño taller, hoy son pocas las personas, precisamente por la pandemia, también por internas del anexo 2 de la cárcel de mujeres, la ciudad de Posadas, también señoras individuales, personas de distintos sectores que quieren colaborar y aportar desde sus habilidades para la confección de estas mantas. ¿Cuántas mantas están entregando en el hospital? Estamos entregando 30 mantas, que más o menos es el número de nacimientos que se tiene, lo que se va a tener acá hasta fin de año, lo que tiene la estadística del hospital, y también lo que quiero señalar es que todo lo que es los insumos para la confección, como así la capacitación, la lleva adelante el programa nuestro, para que la gente tenga los materiales y pueda confeccionar estas mantas. Lo mencionaba, la articulación entre instituciones y una de ellas es el servicio penitenciario provincial. Sí, la idea es que desde sectores como puede ser el servicio penitenciario provincial, que tiene como objetivo la devolución de una forma transformada y como útil a la comunidad de aquellas personas que hoy están privadas de su libertad, nosotros también queremos acompañar este proceso, creemos que podemos realizar un aporte para que estas personas puedan volver a incorporarse a la sociedad de una forma que sea benéfica para ellos, porque están aprendiendo habilidades, pero también para la comunidad porque van a ser personas de bien. En esta visita a la localidad de Puerto Rico, ¿pudo mantener contacto con la unidad penitenciaria que funciona aquí en esta localidad? Sí, nosotros venimos de ahí, estuvimos llevando adelante un taller de liderazgo para el personal del servicio penitenciario, acompañada por la gente del área de trabajo del servicio penitenciario. La verdad que para nosotros eso también es un aporte importante que puede ser el Estado, donde articular de golpe por ahí la gente que está en el servicio, no sabe todo lo que puede tener el Estado en otras áreas, que puede fortalecer su trabajo, que puede estar mejorando su trabajo y obviamente darle algunas herramientas más a todo aquel que tiene ganas de hacer cosas por su comunidad que la pueda hacer.